Música Pero bueno, que bueno estar en la iglesia, verdad? Que bueno estar en la casa del Señor Y cuantos tienen fe y expectativa de lo que Dios nos va a hablar hoy día Y hoy día yo quiero terminar una serie que comencé en la tarde Primero comencé hablando acerca de la generosidad Luego hablé acerca de la oración Y hoy día quiero terminar hablando del ayuno Podría haber empezado hablando de este tema pastor Pero quiero terminar hablando acerca del ayuno Y le puse cordón de tres dobleces no se rompe Jesús le enseña a sus discípulos tres cordones La generosidad, la oración y el ayuno Y cuantos ya han visto cosas en este ayuno Cuantos han visto la mano del Señor El favor del Señor en este ayuno Pero quiero tomar un poquito la historia de Daniel Que es lo que pasa después de los 21 días Cuantos creen que algo va a pasar después de los 21 días Amén El ayuno es un acto de obediencia Y un sacrificio físico Que desata el poder sobrenatural de Dios Quiero decir esto El ayuno no es una dieta que estamos haciendo Sino que el ayuno está en la palabra del Señor Y el ayuno Dios lo ve como un sacrificio Que podemos hacer Quiero decir esto Usted no es más salvo ni menos salvo porque ayuna o no Usted no es más santo ni menos santo porque ayuna o no Pero cada vez que ayunamos Y ponemos y disponemos en nuestro corazón No tocar cosas que nos gustan de la comida Es un sacrificio vivo delante del Señor Y eso Dios lo mira con agrado Una obediencia física con nuestro cuerpo Libera una victoria en el mundo espiritual Quiero poder dar una base bíblica para lo que estoy diciendo Éxodo 17.11 La nueva versión internacional Por cierto si usted ocupa la aplicación de la Biblia Vaya ahí en vivo Está nuestra iglesia Y está todos los apuntes que yo tengo aquí Los puede encontrar ahí Éxodo 17.11 Dice Mientras Moisés mantenía los brazos en alto La batalla se inclinaba en favor de los israelitas Y esa palabra es muy importante Pero cuando los bajaba Se inclinaba en favor de los amalecitas Un acto físico Levantando las manos del hombre de Dios En el campo de batalla Dios inclinaba el favor Y hacía que el pueblo de Israel ganara la victoria Pero que era lo que hacía eso No era que Israel tenía mucha gente hábil con la espada No era que ellos los superaban en números Sino que un acto físico de un hombre de Dios Levantando sus manos Creó una victoria en el ámbito espiritual Y eso declaraba favor sobre la vida de Israel Sobre el pueblo de Israel Llegó un momento que era tanto Que levantaba los brazos Que los brazos de Moisés Dice que se Se cansaron Pero él trajo hombres de Dios Que levantaron sus brazos Y cuando levantaron sus brazos El pueblo de Israel Ganó la victoria Un acto de obediencia física Provoca en el ambiente espiritual Una liberación de poder y favor A nuestro favor ¿Cuántos lo creen? Y quiero decir esto El ayuno es asociarnos con Dios El ayuno es hacer un acuerdo con Dios ¿Cuántos de los que están aquí Tienen alguien que sea asociado a su empresa? Tienen un socio en la empresa Tienen un socio en el emprendimiento Cada vez que usted y yo ayunamos Nos estamos asociando con Dios Le estamos diciendo Yo te voy a sacrificar esto Pero yo necesito que tú hagas Y inclines tu favor Hacia mi empresa Hacia mi vida Hacia mi familia Hacia mi trabajo Hacia mi iglesia Un acto físico Trae como resultado Algo sobrenatural En el ambiente espiritual ¿Cuántos dicen amén? Ayunar Es desconectarse de lo natural Y conectarnos con Dios Ayunar es hacer una colaboración Con Dios Primera de Timoteo 2.8 La nueva versión internacional Dice Quiero pues que en todas partes Los hombres oren Levantando las manos al cielo Con un corazón puro Y sin enojo Ni contienda Cada vez que usted venga A presentar este ayuno Delante del Señor Cada vez que usted venga ¿Por qué quiero hablar Acerca del ayuno? Pastor está terminando el ayuno Pero yo creo que cosas Van a comenzar a pasar Esta semana después del ayuno Y no solamente eso Sino que yo creo Se dice los estudiosos Que después de 21 días Que uno hace algo Repetitivamente Se crea un hábito Cuando Jesús le está diciendo A sus discípulos Ese espíritu Ese demonio no sale Si no es con ayuno y oración No le estaba dando Una receta mágica para ir Vayan a ayunar tres días Oren dos horas al día Y van a poder sacar el demonio Jesús le estaba diciendo Yo quiero que ustedes vivan Una vida De ayuno y oración Yo quiero que ustedes Puedan incluirlo en su vida Y no vamos a ayunar Todos los meses 21 días Sería una locura Pero quizás aparta Un día de tu semana Para presentarlo Delante del Señor Quizás hay momentos Cruciales en tu vida Decisiones importantes Que tienes que tomar Que tienes que hacerlo Con la mente clara Con un corazón puro El ayuno En nuestra vida Nos conecta con Dios Y nos desconecta Con este mundo Ahora ¿Por qué ayunamos? ¿Por qué ayunamos? Pastor ¿Por qué nos está haciendo Pasar hambre? ¿Cuántos en medio Del ayuno Dijeron Señor? No ¿Cuántos en medio Del ayuno Cayeron un día Veían la Coca-Cola Y tiritaban? Quiero hablar un poquito Acerca del hambre Natural La Grelina No sé si lo estoy Pronunciando bien Es una Hormona No una hermana Una hormona Natural Que secreta En la parte alta Del estómago Aunque también En las células Que producen En otra parte Del organismo Y su concentración En la sangre Sigue un ritmo Cardíaco Y aumenta En periodos En periodos De ayuno Y disminuye Tras la ingesta De alimentos Es por eso Que se conoce Como la hormona Del hambre El principal efecto De esta hormona Es indicar El hambre E incrementar La motivación Del individuo A buscar alimento Y comer Que quiero decir Con esto Nadie te tiene Que recordar Que tienes hambre Nadie se levanta Y dice Pone una alarma En su celular Y dice Me tengo que recordar Que tengo hambre Sino que el estómago Parece que hay Un demonio Ahí en el estómago Pero hay veces Que en la mañana La fatiga ¿A cuánto le ha pasado esto? Nadie te tiene Que recordar Que tienes hambre Hay una hormona Dentro de ti Que cuando no comes Te avisa Tienes hambre El ayuno Lo que hace Es que tengamos Más hambre Por la presencia De Dios Que por un churrasco Italiano Que tenga más hambre Por la presencia De Dios Que por una fritura Que tenga más hambre Por la presencia De Dios Que por tu café En la mañana Y eso me lo estoy diciendo A mí mismo Que tengas más hambre Por las cosas Que perduran Que por la comida La comida es necesaria Pero la comida No puede ser El centro De nuestra vida No podemos andar Tirito Hay gente Que tiene Snack para todo Snack en el auto Snack en el cajón De la oficina Snack en el velador Por si en la noche Me da hambre Por si acaso Snack para todos ¿Cuántos Los que están aquí Alguna vez Si yo soy el primero En decir que yo Lo he hecho Se ha levantado A las 3 de la mañana Por hambre La hormona adentro Dice no comiste Lo suficiente Entonces el estómago No nos dejaba dormir Y estaba sonando Tanto las tripas Que te levantaste A las 3 de la mañana Tuviste que ir a comerte Algo Un Oreo Con leche Algo dulce Algo que te llenara ¿Hace cuánto Que no te levantas A las 3 de la mañana Porque tienes hambre De la presencia de Dios ¿Hace cuánto Que el Espíritu Santo No te despierte Te dice así Como tienes ansias De comer algo sabroso Yo quiero que tengas Más hambre Por mi presencia Más hambre Por mi palabra Más hambre Por la oración Más hambre Este año Es un año Para buscar a Dios Intensamente Y tenemos que ser Intencionales En buscar Y en provocar Que Dios Bendiga a su iglesia ¿Cuánto dicen? Amén Mateo 5.6 Dice Dios bendice A los que tienen Hambre y sed De justicia Porque serán Saciados Mi hermano Tengo una noticia Seremos saciados Seremos saciados Seremos saciados Con la gracia de Dios Seremos saciados Con la presencia de Dios Seremos Saciados Que alguien diga Amén Amén La presencia de Dios Debe ser lo más apetecible En nuestra vida Amén Por eso ayunamos Sometemos nuestro cuerpo En sacrificio vivo Por eso Pablo Le está diciendo a los romanos En romanos 12.1 Por lo tanto Amados hermanos Les ruego Que entreguen su cuerpo A Dios Por todo lo que Él ha hecho En su favor ¿Cuántos de los que están aquí Dios ha hecho cosas En tu favor? Amén Y que seas un sacrificio Vivo Santo La clase de sacrificio Que a Él le agrada Que es la verdadera forma De adorar Amén Cuando adoramos Cuando ayunamos Estamos adorando Al Señor Ahora quiero poner un punto En el mensaje Que el ayuno Desata El favor divino De Dios El ayuno Desata El favor divino De Dios Y quiero aclarar algo El amor de Dios Dios lo derrama Por todo Sin medida El amor de Dios La gracia de Dios Dios lo derrama Sin medida Sobre cada uno De nosotros Pero el favor Él lo derrama En medidas ¿Por qué dice eso Pastor? Porque Jesús Tuvo que crecer En gracia Y Favor Favor Delante de Dios Y delante de la gente Si Jesús Siendo el Hijo de Dios Tuvo que crecer En gracia y favor Con los hombres Y con Dios ¿Cuánto más nosotros Necesitamos crecer En gracia y favor? Y el ayuno Es uno de esos momentos Donde nos posicionamos Para adquirir Más favor La buena noticia Es que todos Podemos crecer En favor Daniel 10.3 Daniel Ayunó Hizo varios ayunos Pero en el En el capítulo 10 Habla acerca de un ayuno Que hizo por tres días Por veintiún días Por tres semanas Veintiún días Y dice No comí Daniel 10.3 La reina Valera Dice No comí Manjar delicado ¿Cuánto echaron De menos Al manjar? Padre santo Ni entró en mi boca Carne Ni vino ¿Cuántos? Tienen lista Tienen lista La parrilla Ni ungí Ni me ungí Con enguento Hasta que se cumplieron Las tres semanas Encontré una versión Que es la Kim James Que es la versión En inglés Pero traduje La versión Miren como dice No comí pan Agradable Ni vino Carne Entró en mi boca Ni me ungí En absoluto Hasta que se cumplieran Las tres semanas Enteras Entonces vamos a tener Que entregar el ayuno Hoy día Hasta las doce De la noche No, no No tranquilos Después usted puede Después de este culto Puede entregar el ayuno No comí Hay una versión Que dice No comí alimentos Deseables ¿Por qué estoy leyendo La Kim James Que es en inglés? Porque esa palabra Agradable O deseable En el versículo Once Dice así Y me dijo Levántate Daniel Pues He sido enviado A verte Tú eres Muy Apreciado Muy Deseable Para mí Tú eres Agradable La Kim James En inglés Ocupa la misma Palabra en inglés Para hablar De la comida Deseable Y luego ocupa La misma palabra Que el ángel Le dice a Daniel Tú eres muy Deseable Para Dios Hay algunas traducciones Que dicen Tú eres muy amado Por Dios Eres muy apreciado Por Dios Pero quiero que puedan ver Cómo después De los 21 días Donde Daniel Se privó De comer manjares Deliciosos Y agradables Y deseables Dios lo miró Con agrado Y dijo Como tú te has Limitado Y me has Ofrendado Estas tres semanas Yo lo he visto Con agrado Yo lo he visto Y he inclinado Mi favor Hacia ti Un acto físico Natural Crea en el ámbito espiritual Más favor Hacia nuestra vida La nueva traducción viviente Dice Entonces el hombre Le dijo Daniel Eres muy preciado Para Dios Así que presta Mucha atención A lo que te tengo Que decir Ponte de pie Porque me enviaron a ti Cuando me dijo esto Me levanté Todavía temblando O sea Todavía estaba con Con temblor Porque no había comido En tres días Había comido solamente Legumbre Había comido solamente Y yo sé que muchos De ustedes han estado Un poquito Más lentos ¿No es cierto? Un poquito más irritables De lo normal Tranquilas esposas Esposos Es el ayuno Así que si Si usted tenía una pelea Estos tres días Perdónenlo Porque es el ayuno Así que dígale Ten misericordia de mí Por favor Ya voy a comer Carne hoy día Cuando ayunamos Desatamos El favor de Dios Sobre nuestra vida Daniel tomó esto Estas tres semanas Y luego de las tres semanas Dios dijo de él Eres muy deseable Para mí Eres muy apreciado Para mí ¿A cuánto le gustaría Que Dios dijera Estas palabras de tu vida? Eres muy deseable Para mí Eres muy apreciado Para mí En otras palabras Te he visto con agrado Proverbios 8.35 Dice Pues todo el que me encuentra Haya la vida Y recibe El favor de Dios Yo estoy creyendo Que después de estas Tres semanas de ayuno Vamos a crecer En el favor de Dios Dios te va a dar favor Con tu jefe Dios te va a dar favor En tu empresa Dios te va a dar favor En tu trabajo Dios te va a dar favor Con tu familia Alguien puede creer En esta mañana Voy a recibir El favor de Dios Voy a recibir La gracia de Dios Y el favor de Dios En mi vida Y en tu vida Va a ir en aumento ¿Cuánto dicen? Amén Y ahora se pone bueno Daniel 4 Daniel 10.4 Miren lo que dice El día en que terminé El ayuno Mientras me encontraba Yo a la orilla Del gran río Tigre Levanté los ojos Y vi ante mí Un hombre vestido De tela de lino Con un cinturón De oro Proveniente De ufaz Su cuerpo brillaba Como el topocio Y su rostro Resplandecía Como el relámpago Sus ojos eran Dos antorchas Encendidas Y sus brazos Y sus piernas Parecían Como bronce bruñido Y su voz Resonaba Como el eco De una gran Multitud ¿Sabe lo que pasó? El día en que terminó El ayuno Daniel vio un ángel Daniel vio al hombre De Dios No solamente vio Al hombre de Dios Daniel vio Un ángel De Dios Y yo quiero declarar esto Sobre tu vida Y sobre mi vida Al terminar este ayuno Vamos a ver Una actividad Ángelical A nuestro favor Al terminar este ayuno Vamos a ver No le estoy diciendo Que va a ver el ángel Pero van a ver personas Que van a ayudarte Que van a aparecer ángeles Para tu vida Van a ver personas Que van a decirte Cuanto es lo que necesitas Que es lo que necesitas Que es lo que te está pasando Yo ya quiero Dios me dijo Que te ayudara ¿Sabe lo que pasó? Y vamos a seguir leyendo Pero Dios envió un ángel A ayudar a Daniel Después de esos tres días Dios envió un ángel Para que él pudiera Hacer lo que Dios Le había mandado Marcos 1.13 Dice Y estuvo allí en el desierto Está hablando de Jesús Después de que él fue a ayunar Cuarenta días Dice Estaba estando tentado Por Satanás Estaba con las fieras Y los ángeles Le servían Una vez más Una conexión entre un ayuno Y ángeles Después de los cuarenta días Jesús Dios mandó ángeles Para que le sirvieran A Jesús La Biblia dice Que los ángeles Son agentes ministradores Para ayudarte a ti Y a mí Por eso la Biblia dice Que el ángel de Jehová Acampa alrededor De los que le temen Por eso la Biblia dice Que no vamos a tener miedo Caerán mil y diez mil A nuestro lado Para nosotros No nos va a tocar Porque hay una actividad De ángeles rodeándote Guardándote Hay una actividad Sobrenatural En tu vida Y eso es lo que hace El ayuno Abre nuestros ojos Al mundo espiritual Jacob Vio ángeles en la escalera Que subían Y bajaban Después de los veintiún días Dios envió A un ángel ¿Sabe qué? No envió a cualquier ángel Envió a Miguel Miguel Envió un Arcángel Miguel Es el arcángel Guerrero ¿Sabe lo que estaba Diciendo Dios A Daniel No solamente Te voy a enviar Un ángel Te voy a asegurar La victoria No estaba enviando Un simple ángel Estaba hablando Habla del príncipe De los ángeles Habla de Miguel Dios envió A un ángel A ayudar A un hombre Que estuvo Tres semanas Buscando al Señor Estuvo tres semanas De rodillas Estuvo tres semanas Guardándose De cosas deseables De cosas de alimento Para muchos sería una locura Para muchos sería una tontera Pero en el ámbito espiritual En el reino de Dios Cada vez que buscamos al Señor Vamos a tener Respuestas sobrenaturales Y Dios va a enviar Un ángel A ayudarte Dios va a enviar Un ángel Para que te asegure La victoria Iglesia Te tengo una noticia La victoria Está asegurada Porque Dios Está a nuestro favor ¿Cuántos dicen amén? Ángeles No estamos acostumbrados No estamos acostumbrados A predicar De los ángeles Estamos acostumbrados A predicar De cosas Que la gente Pueda creer Más fácil Pero para creer En un ángel Hay que tener fe Porque un ángel No es algo natural Un ángel No es una coincidencia Una actividad angelical Es la obra Sobrenatural De Dios Sobre tu vida Es el poder De Dios Sobre tu vida Y yo estoy creyendo Que al terminar Este ayuno Muchos de nosotros Vamos a experimentar El poder de Dios Mucho más alto Que como lo hemos Experimentado Hace mucho tiempo Estoy por cumplir 40 años Este año Estoy más de 25 años Sirviendo al Señor Pero yo estoy creyendo Que estoy a punto De ver La mayor experiencia Del poder de Dios Que Dios ha derramado Sobre la faz de la tierra Porque hay una iglesia Hambrienta Despierta Guardando Creyendo Que hay más de Dios Para nuestra vida Iglesia Hay más de Dios Para nosotros Hay más de Dios Para nosotros En el versículo 10 Y esto es lo que me encanta Dice En este momento Una mano Me tocó Y yo aún temblando Me levantó Y me puso Sobre las manos Y sobre mi rodilla Yo estoy creyendo Que al terminar Este ayuno Vamos a tener Un toque nuevo De la gracia de Dios Vamos a tener Un toque nuevo Del favor de Dios Sobre nuestra vida Vamos a tener Un toque nuevo De una unción fresca De una unción diferente Mi hermano La unción En la que pudre La unción En la que quita La carga Y así como ese ángel Tocó la vida De Daniel Dios te va a tocar Al terminar Este ayuno Y te va a rehabilitar Y va a renovar Tu fuerza Dice que lo puso De pie El ángel Vino a fortalecerlo El ángel Vino a renovar Su fuerza El ángel Vino a darle gozo El ángel Vino a darle esperanza El ángel Le dijo Mira El rey Todavía está En tu contra Pero no te preocupes Porque Dios Me ha enviado A ayudarte Dios nos sacó Al rey Que lo estaba Molestando Dios envió Un ángel Para que le diera La victoria Sobre el rey Déjate de orar Que Dios saque Al rey Y comienza a orar Que Dios envíe Un ángel En tu ayuda A tu favor Hay cosas Que usted y yo Podemos hacer Con nuestra buena Administración Hay cosas Que usted y yo Podemos hacer En una buena temporada Pero hay cosas Que solamente Las vamos a hacer Cuando Dios Envíe un ángel A nuestro favor Cuando Dios Envíe gracia y favor A nuestra vida Y estamos Creyendo Que Dios Lo va a hacer Versículo 2 Se pone mejor Entonces me dijo No Tengas Miedo Daniel Después del primer día Que comenzaste A orar Para recibir Entendimiento Y humildad Desde el primer día En que comenzaste En otras palabras ¿Sabes lo que Dios Te está diciendo hoy día? Desde el primer día Que comenzaste El ayuno Para recibir Entendimiento Y humildad Adelante de tu Dios Tu petición Fue escuchada En el cielo Y he venido En respuesta A tu oración Desde el primer momento Que dispusimos Nuestro corazón Para buscar a Dios 21 días Nuestra petición No fue escuchada En la iglesia No fue escuchada Por tu pastor No fue subida Una petición especial Tu petición Fue escuchada En el cielo Nuestras peticiones Tus peticiones Y cuántos No buscamos Más para el ayuno Simplemente para recibir Peticiones contestadas Pero es parte de Y cuántos Al comenzar este ayuno Pusieron peticiones Delante de Dios Cuántos al comenzar Este ayuno Dijeron Señor Voy a entregarte Estas tres semanas Pero yo necesito Ver tu mano de amor Sobre mi vida Yo necesito Que abra los cielos Cuántos de los que están aquí Tienen una petición especial Para este ayuno La palabra de Dios Dice que el momento En que dispusiste Tu corazón Para hacerlo Tu petición Fue escuchada En el cielo Y dice Y yo he venido En favor O en respuesta A tu oración La oración Tiene poder La oración De la iglesia Tiene poder Por eso Mi hermano Mi hermana No te canses de orar No te canses De pedir por tu hijo No te canses De pedir por tu hija No te canses De pedir por esa puerta abierta Porque en algún momento La petición Que estás poniendo Delante del Señor Va a ser oída En el cielo Y Dios va a enviar Respuestas Y como mi pastor Me vacila Pero lo voy a decir Igual a más de alguien Le estoy hablando En esta mañana Y quiero profetizar En esta mañana Vienen respuestas Del cielo Sobre tu vida Vienen respuestas Del cielo Sobre tu vida El ángel Que Dios ha enviado Para guardarte Para cuidarte Para protegerte Te va a ayudar Te va a ayudar Y me encanta Porque dice Desde que Dispusiste tu corazón Para recibir Más entendimiento Y más humildad Vamos a salir De estos 21 días Con más entendimiento De Dios Con más entendimiento De las cosas Que están sucediendo Pero también Vamos a salir Más humildes Si solo pedimos Entendimiento El entendimiento Sin humildad Se transforma En arrogancia Pero cuando Dios Te dice Vas a recibir Entendimiento Pero la misma cantidad Que te voy a dar De entendimiento Te la voy a dar De humildad Porque si no Te la doy De humildad Te voy a creer La última Coca-Cola Del desierto Si no te doy Una dosis De humildad Junto con la dosis De entendimiento En algún momento Te vas a perder Pero la Biblia dice Que Dios nos da Una porción De entendimiento Y también nos da Una porción De humildad Desde el momento Que dispusiste Tu corazón Para entender más Para ser más humilde Yo escuché Tu petición Yo escuché Tu petición Yo hablaba La semana pasada Acerca Del poder Que tiene la oración No podemos Subestimar Una oración No podemos Subestimar Una oración El otro día Fui a una conferencia Y un pastor Y un pastor me dijo Dios me reveló Este año Que tenía que buscar A Dios Todos los días Antes que saliera el sol Yo le dije Esa revelación Dios se la dio A mi pastor Hace 40 años Buscar a Dios De mañana Todos los días Guarda tu casa Guarda tu familia Guarda tu Guarda todo Lo que estás construyendo Para que lo que estás Construyendo No se desmorone No se caiga Y podamos edificar Nuestras casas No en la arena Sino en la roca Que es Cristo Pero eso Se edifica Con oración Y con ayuno Pueden cambiar Las cosas Pueden cambiar Los métodos Pero la estrategia Sigue siendo la misma Si oramos Y ayunamos Dios va a responder Si oramos Y ayunamos Dios va a responder Si oramos Y ayunamos Dios va a responder Pastor necesito Que Dios me responda Si oramos Y ayunamos Dios va a responder Pastor necesito Que Dios me abra una puerta Si oramos Si oramos Y ayunamos Dios va A responder Es una ecuación Que no falla Si tú doblas Tus rodillas Todas las mañanas Y si te presentas Delante del Señor Él va a escuchar Tu petición Delante del cielo Y quiero declarar esto Sobre nuestra vida Iglesia Favor de Dios viene Favor de Dios viene Favor de Dios viene Sobre nuestra iglesia Hemos estado viendo Tantos milagros ¿Sabe que estamos? ¿Sabe lo que está pasando? Estamos orando Y nuestras oraciones Están siendo contestadas Hay una oportunidad Donde la iglesia Está orando Porque Pedro está En la cárcel Injustamente Y la iglesia Comienza a orar Señor Saca a Pedro De la cárcel Saca a Pedro De la cárcel Abre la puerta De la cárcel ¿Sabe lo que pasó? Dios abrió la puerta Pedro salió Dice que fue Y llegó a la casa Donde estaban orando Le golpeó la puerta La niña abrió la puerta Y le cerró la puerta No creyó Que era Pedro La oración fue tan eficaz De la iglesia La oración fue tan poderosa Que no solamente Pedro salió de la casa Sino que llegó a la casa Donde estaban orando Y ella fue y le dijo Para, para, para Dejen de orar Dejen de orar Dejen de orar ¿Qué? Está Pedro afuera Ya está El ayuno Se está haciendo mal Yo creo que alguien Le dijo Se volvió loca ¡Eh! Vayan a ver Está Pedro afuera Y yo quiero declarar Esto sobre tu vida Te vayas a llegar A asustar Con los resultados Que va a haber En tu oración Te vas No lo vas a creer Cuidado con lo que oras Porque lo que oramos Sucede Lo que oramos Pasa Lo que oramos Dios responde Porque Dios Está atento Al clamor De su pueblo Iglesia Hay poder En la oración Hay poder En el ayuno Algo pasa En el ambiente espiritual Cuando obedecemos Físicamente A lo que Dios Nos está pidiendo ¿Sabe lo que va a pasar? Es que Dios Va a contestar Nuestras oraciones Las oraciones Que estamos pidiendo Las oraciones Que has estado pidiendo Hace años Dios la va a contestar Las peticiones Que le he estado pidiendo A Dios Dios la va a contestar Todos los que estamos aquí Somos fruto De que alguien Un día oró por nosotros Todos los que estamos aquí Somos fruto De que alguien Pidió por nosotros La oración Tiene resultado La oración Tiene poder Por eso la Biblia dice Cuando ores Cierra la puerta Y tu padre Que te ve en el secreto Te recompensará Públicamente Estamos a punto de Entrar en una temporada Histórica Para nuestra iglesia Y sabe lo que La palabra de Dios Nos dice Así como el ángel Le dijo A Daniel No tengan miedo No tengan miedo No tengan miedo Porque si Dios Nos está entregando Esta tierra Dios nos va a dar Todo para construir Dios nos va a dar Todo para pagar Dios nos va a dar Todo para que Nuestra familia Vaya en paz Para que nadie Pueda robarnos Para que podamos Entrar en paz No tengan miedo Iglesia Porque la victoria Está asegurada En el Señor Dale un aplauso fuerte A Cristo Jesús Daniel 10 14 Con esto voy A ir terminando Si puede Subir el equipo Todo el equipo Por favor Daniel 10 14 La nueva versión Internacional Dice Pero ahora Diga conmigo Ahora Dígalo fuerte Ahora Ahora He venido a explicarte Lo que va a suceder Pero ahora He venido a explicarte Lo que va a suceder En el futuro Pues la visión Se refiere A un tiempo Aún Por venir Amén ¿Sabe lo que pasa Después de un ayuno Intenso Como el que acabamos Hacer? Dios te va A decir Y te va a explicar Lo que ha de venir Amén El mundo paga Millones Y millones Y millones Y millones Para que alguien Le diga Lo que va a pasar El mundo Gasta millones En seguros Gasta millones En seguridad Gasta millones En que alguien Les vea el horóscopo Que alguien Le vea las cartas Porque hay una necesidad De saber Lo que ha de venir Pero la Biblia dice Que si usted y yo Buscamos a Dios Él te va a explicar Amén Lo que va a pasar Amén Y ya no vas a tener Que orar ¿Será de Dios? O no será de Dios? Porque creo que Dios Nos está llevando A una temporada Con mi iglesia Donde no vamos a tener Que orar Para saber si es de Dios O no es de Dios Usted va a saber Que si es de Dios Amén Y tú vas a saber Cuando no es de Dios Amén El ayuno Te da una sensibilidad Espiritual Para escuchar La voz de Dios Más audible Amén El ayuno Te da una sensibilidad Espiritual Para escuchar a Dios Más cerca Yo quiero declarar esto Sobre tu vida Vas a escuchar Más a Dios Vas a ver Más a Dios Y vas a sentir A Dios Más cerca Amén No solamente Dios va a enviar Su ángel No solamente Él va a quitar Nuestros temores No solamente Dios Nos va a asegurar La victoria No solamente Dios va A contestar Nuestras oraciones Sino que Aparte de todo eso Dios te va a explicar Lo que ha de venir Porque cuando uno Sabe lo que va a pasar Uno obtiene paz Cuando uno sabe Lo que va a ocurrir Uno está tranquilo Porque se puede estar Cayendo el mundo A tu alrededor Pero como Dios Ya te dijo Lo que iba a ser Tú puedes tener paz En medio de la tormenta Aunque todos Estén corriendo Para todos lados Tú puedes entender Leer y saber Yo sé Que mi Redentor vive Yo sé Las promesas Que Dios tiene para mí Yo sé En quien he creído Yo sé Lo que Dios tiene Para mi vida Por eso vengo a declarar Sobre tu vida Vas a escuchar a Dios Más audiblemente Dios te va a susurrar Las decisiones Que tienes que tomar Dios te va a susurrar Lo que tienes que hacer Dios te va a susurrar Cuáles son los pasos En esta siguiente temporada Dios te va a explicar Qué es lo que ha de venir Y cuando sepas Lo que ha de venir Nada te va a tomar Por sorpresa Cuando sepas Lo que ha de venir Te va a encontrar Tranquilo Preparado Porque tú sabes Lo que va a ocurrir Después de tres semanas El ángel se le apareció Después de tres semanas El poder de Dios Se derramó Sobre la vida de ese hombre Después de tres semanas Sus oraciones Fueron contestadas Yo no sé Cuál es tu petición No tengo la capacidad De saber Cuál es tu petición Pero el cielo Si lo sabe El cielo Si lo sabe Los pastores No tenemos La capacidad De saber Cuál es la petición Que está en tu corazón No tenemos No tenemos No tenemos Esa habilidad Por eso Cuando usted Viene a pedir Una oración No venga Buscando al hombre Porque Ni yo Ni mi pastor Ni ningún pastor No podemos hacer Nada por ti Pero el cielo Si lo puede hacer Y desde el momento Que dispusiste tu corazón Para buscar a Dios Estas tres semanas Tu oración Fue escuchada En el cielo Ni siquiera Me la tienes que decir La Biblia dice Antes que salga La palabra De nuestra boca Dios ya conoce Lo que necesitamos Cuando dispusiste Tu corazón Para buscarlo Intensamente Tus oraciones Fueron escuchadas En el cielo Y el ángel Te dice Y yo he venido En respuesta A tu oración Yo he venido En respuesta A tu oración Y quiero declarar esto Prepárate Para esta semana Ver una actividad De ángeles Prepárate Para esta semana Ver oraciones contestadas Prepárate Para esta semana Ver un mover espiritual En tu familia Prepárate Para esta semana Sentir a Dios Como nunca antes Lo has sentido Prepárate Para esta semana Después de tres semanas Buscar a Dios El ángel Se te va a aparecer El favor de Dios Va a derramarse Sobre tu vida La gracia de Dios Va a derramarse Sobre tu vida Vuelvo a repetir Iglesia de Dios Favor viene Favor viene Favor viene Hemos estado Buscándolo Tres semanas Y Dios va a responder La petición De tu corazón Dios concede Las peticiones De nuestro corazón Iglesia Quiero que pueda entender No se como hacerle entender Que pueda creer Que algo pasa En el ambiente espiritual Cuando obedecemos Cuando buscamos Vale la pena Servir a Dios Vale la pena Doblar nuestras rodillas Todas las mañanas Vale la pena Guardarse para Dios Hay resultados Extraordinarios Cuando buscamos Cuando buscamos a Dios En espíritu En verdad Prepárate para recibir Respuestas del cielo Prepárate para recibir Un toque nuevo Un toque nuevo Una gracia nueva Si lo crees Dale un aplauso fuerte ¡Dios, Cristo! ¡O, Dios mío! Papá ¡Hazurdy, Dios mío! SHARE ¡Gracias!